Bueno, esta es la morsa de banco que yo les decía, para una vez que la pegamos, la dejamos secar por lo menos un par de horas. Y si quieren dejarla más tiempo, mejor. Una vez seca, pasamos a la parte de pulirla con la moladora de banco. Esta no es la correa que yo hice, pero es otra de ejemplo, porque en el video anterior quedó todo medio en la duda, viste. Y la gente no entendía mucho. Bueno, esto es una moladora de banco. Ahora está desconectada, pero... Y esta es la correa, ¿no? Digamos que para pulirla, conviene hacer así, ¿ve? Mientras está girando, así, suavemente, así, con una leve tensión. Después la vamos girando, y así. Seguimos girando, y así. Hasta que quede bien pulida la parte donde va a ser el apoyo, digamos. Donde va a correr el eje y el plato. Porque la pueden poner así o así, pero... Yo les diría la parte más lisa. Donde apoyo. Digo, es un poco de sentido común. Y en la unión, que esta es vulcanizada, pero la que yo hice es una sobre la otra, que para mí me quedó mejor que esta. Hice pule también ahí. Y ahí, para que no se note el escalón. Y tiene que quedar muy pulida para... Cuando pase por el eje, no se frena. Y los bordes también. Estos bordes que quedan con la tijera, se pueden tensar un poco y pasar así suavemente con el motor en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!